¡Suscríbete al canal! Te amo a ti, con el corazón, te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad. Y me amo Señor, te adoro Señor, con el corazón. Yo quiero calmar, yo quiero calmar, de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar, de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad. Y me amo Señor, te adoro Señor, con el corazón. Yo quiero llorar, de felicidad. Te amo a ti, con el corazón, te vengo a decir, te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Yo quiero cantar! 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 ¡De felicidad! ¡Te vengo a decir! ¡Te vengo a decir! ¡Te vengo a decir! ¡Toda la verdad! ¡Te amo Señor! ¡Te amo Señor! ¡Con el corazón! ¡Te amo Señor! ¡Te amo Señor! ¡Te adoro Señor! ¡Con el corazón! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!